La Cámara de Comercio de Medellín y la lonja de propiedad Raíz de Antioquia expresaron su preocupación por los efectos que tendría la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional en la inversión y la venta de vivienda. Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, las reformas ya esbozadas para el nuevo gobierno están generando una menor inversión en el departamento, ya que en el primer semestre este ítem se redujo casi 14%. Lo que más les preocupa a los empresarios, dice, es la alta tasa impositiva para grandes compañías. Eso tiene un impacto directo sobre la inversión. Cuando vemos el compartimiento de la inversión neta de capitales entre el año 21 y el primer semestre del 22, empieza a decrecer la inversión. Por su parte, a los constructores antioqueños les preocupa el impuesto que grabará a quienes reciben dineros por la venta de vivienda. Hoy se está tributando sobre el 10% del valor de la vivienda, pero con la reforma el gravamen aumentaría al 35%. Limitar la exención que se tenía en 285 millones de pesos a sólo 114 millones de pesos de ese rubro de la ganancia ocasional, los cálculos que nosotros hacemos es que como mínimo las personas van a empezar a tributar un triple más por esa ganancia ocasional. Entre los puntos de la reforma tributaria que afectan al gremio constructor hay también un artículo que eliminaría algunas exenciones a la creación de vivienda de interés social. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!